Hoy hablaremos del modelo atómico de Rutherford. ¡Comenzamos! Hola lagartijas autodidactas, el día de hoy vamos a dar una pequeña aventura a través de la vida de Ernest Rutherford. Así es que vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Él fue un físico británico nacido en Nueva Zelanda y es más conocido como Lord Rutherford. Él dedicó prácticamente toda su vida a las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Además descubrió que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que lo llevó a ganar un premio Nobel en química en el año de 1908. Además se le debe un modelo atómico, del cual hablaremos el día de hoy, donde descubrió la existencia del núcleo atómico. Así es que te presento su modelo atómico y fue propuesto en el año de 1911. Este modelo fue utilizado para explicar los resultados de su experimento más conocido como la lámina de oro. Este experimento consistía en mandar un haz de partículas alfa sobre una lámina de oro y observar cómo dicha lámina afectaba la trayectoria de los rayos. Según el modelo de Thomson, las partículas alfa atravesarían la lámina metálica sin desviarse demasiado de su trayectoria. Pero él observó que un pequeño porcentaje de partículas se desviaban, como si dispararan balas de cañón hacia una hoja de papel y esas balas rebotaran hacia ti. Esto lo llevó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba a una región de pequeñas cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. O en palabras más sencillas, las partículas rebotaban con los núcleos atómicos. Y de esta manera es como surge el nuevo modelo atómico, con dos postulados muy importantes que te tienes que saber muy bien. Número 1. El átomo tiene una parte central llamada núcleo y contiene a los protones. Además, la mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo del átomo. Y número 2. Existe una envoltura de cargas eléctricas que son negativas, o electrones. Y estos electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, como si fueran satélites. Pero todo esto en la actualidad ya lo sabemos muy bien. Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y por favor, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.